Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Estamos trabajando lo que es un sistema de creencias y para nosotros hacer un cambio es necesario establecer retos. Por eso te invito a que seas parte de este reto de los 45 días. Hoy es el día número 24 del reto de 45 días con Marimelda. Estamos haciendo una secuencia de lo que es la creencia yo no tengo y la creencia yo no tengo te lleva a la pobreza y la pobreza te lleva a la pereza y esto se vuelve un círculo. Vamos a hablar hoy sobre estás aquí en este planeta tierra. Esto fue lo que escribí. Dame un segundo que quiero decirlo exactamente como lo escribí. Estás aquí en este planeta tierra porque quieres vivir la felicidad y la abundancia, pero para ello experimentas la infelicidad y la pobreza. Tu trabajo es trascender a otro nivel de conciencia. Me encanta, me encanta eso que vamos a trabajar hoy porque yo vivo la pobreza, vivo la infelicidad que es digamos como esa oscuridad, pero mi trabajo es trascender para poder vivir la abundancia y para poder vivir la felicidad. Entonces, ok, ¿y cómo yo hago ese trabajo? ¿Qué es el trabajo que tengo que hacer para poder vivir en abundancia y vivir en felicidad? Pero para eso tengo que experimentar la pobreza y tengo que experimentar la infelicidad, que ese es el trabajo de nosotros. Bueno, entonces hoy vamos a hablar precisamente de eso. Si me ayudan a compartir el video, les pregunto. ¿Ustedes están viendo las letras del tablero al revés o al derecho a Adriana Autado? Te extrañé, me hiciste mucha falta, lo vi profundamente y está lloviznando, entonces digamos que no fuimos a caminar por eso. Ok, pregunto, ¿ven el tablero al revés o al derecho? Si me hacen el favor, a ver que, si me ayudan a compartir el video, se los agradecería mucho. Vamos a compartirlo porque si tienen personas que dicen, yo no tengo, yo estoy triste, yo estoy amargado, yo estoy en un problema, pues esto es precisamente para quien tiene un problema, para quien tiene una crisis de pobreza, para quien tiene un problema de escasez. Listo, yo voy a mirar aquí. Vamos a compartirlo porque si tienen personas... Dios mío, ayúdame, ¿quién me mandó aquí a mi tele? Yo no tengo. Ay, voy a respirar profundo. Se requiere de una concentración total para enfocarme en lo que estoy haciendo y no hablar otra cosa diferente. Por favor, ayúdenme. Sí, se ve al revés. Ok, es que ustedes saben que tengo un hijo, ¿cierto? El hijo me mueve. ¡Esto! ¡Oh, my God! Ustedes tienen hijos y les mueven las cosas. ¡Uy! Me da un carraspera. Ay, un momento, por favor. Estoy en un momento de estrés. Sí, se ve al revés. ¿Sabe por qué se ve al revés? Porque Santiago me toma la tableta, la coge, me la cambia, me la embolata y después, cuando yo voy a hacer el video, que es a las 11 y 11, no tengo tiempo y me salgo de mi centro y me acabé de salir. ¡Oh, my God! ¡Uf! Pero ya, ya lo arreglé. Ok. Eso era todo. Pero no es fácil. Esto no es fácil. Y si ustedes supieran que esto es todo un proceso. Listo. Ahí, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven bien? Voy a salir bien de acá. Y voy a trabajar en... Vamos a trabajar aquí. Listo. Ahí, o lo acerco un poquito más. Listo. Bueno, entonces, para... Ahí ya se ve bien. Listo. Hoy, entonces, hoy es el día número 24. ¿Sí? Hoy es el día número 24. No sé, creo que mejor, más cerca. ¿Será que uno tiene forma de hacerle un zoom? Ah, sí, mira. Pero si le hago zoom. Ahí me queda con un zoom. Bueno. Ok. Oh, my God. Señor, ayúdame a ser una persona normal y común y corriente. Listo. Entonces, hoy estamos en el día número 24 del reto de los 45 días. Y estamos enfocados en el sistema de creencias. Estamos enfocados en que este cerebro reptiliano, este cerebro reptiliano es un sistema que está basado en la acción. El que nos lleva a la acción es del cerebro reptiliano. Y para que este cerebro reptiliano nos lleve a la acción, él está basado en un programa que son programas, patrones, creencias que actuamos nosotros de manera inconsciente o de manera automática. Y lo tenemos que reprogramar, ¿sí? Esto es para que todos los días vamos como mirando esto. Quiero leerles algo que escribí ahora. Se los quiero leer. Les quiero leer esto. Los sistemas de creencias son aquellas afirmaciones que das por ciertas y no te atreves a criticarlas o cuestionarlas, dado que son consideradas como tu propia verdad. Entonces, este sistema, este reptil, cree ciertas frases, cree ciertos programas y él actúa de acuerdo a ese programa. Hola, buenos días. Entonces, todo lo que tú tienes y eres, tiene el origen en un sistema de creencias. Es decir, tú tienes la certeza, la confianza de que así es. Está basada en lo que crees. Y tú no crees con el pensamiento. Tú crees con el corazón. Entonces, fíjate que aquí el que acciona, el que acciona es el que cree. Y resulta que tú no crees con el pensamiento. O sea, por eso es que los pensamientos positivos no funcionan. Por eso es que decir, yo soy rica, famosa y exitosa. Yo soy millonaria. Yo soy un ser millonario, saludable y feliz. Soy millonario, saludable y feliz. Soy millonario, saludable y feliz. Yo estoy repitiendo, pero con el pensamiento. Y es un pensamiento vacío. Fíjate lo que, esto lo escribí ahorita y lo quiero compartir. Porque cuando lo leo y lo comparto, entiendo más. Dice, todo lo que obtienes y eres tiene origen. Todo lo que tienes y eres tiene el origen en un sistema de creencias. Dije origen. O origen. Sí, fíjate que quiero que desmenucemos bien esto. Entonces, todo lo que tienes y eres tiene el origen en un sistema de creencias. Es decir, tienes la certeza, la confianza de que así es. Está basado en lo que crees. Y tú no crees con el pensamiento. ¿Tú con qué crees, Lupita? ¿Con el pensamiento o con el corazón? ¿Tú con qué crees? ¿Con el pensamiento? Cuando yo creo, yo me toco acá. Yo creo. Hagan el ejercicio. ¿Tú con qué crees? ¿Con el pensamiento o con el corazón? ¿Dónde te tocas? ¿Sí? De una manera inconsciente. Yo. Yo no digo yo. Por favor. Es importante esto. Entonces, tú no crees con el pensamiento. Tú crees con el corazón. Y el corazón es el que realmente tiene el magnetismo. Por lo tanto, es un imán que atrae los pensamientos así como los materializa. Con respecto a los pensamientos, estos son energía eléctrica. Nuestra cabeza, los pensamientos son energía eléctrica. Y tu corazón es un magneto que atrae con fuerza y por medio de la ley de la atracción, atraes y materializas lo que crees. Entonces, hoy nos vamos a centrar en lo que creo con el corazón. Entonces, hoy vamos a empezar a involucrar el corazón. ¿De qué color ustedes pintan un corazón, verde o rojo? ¿Me pueden contestar? Ahí sí necesito que me ayuden. ¿De qué color pintan un corazón, verde o rojo? Bueno, nadie me contesta. Listo, yo lo voy a pintar. Tomo la decisión. Si no me contestan, tomo la decisión. Ok. Yo creo con el corazón. Lo voy a pintar rojo. Rojo, bravo. Gracias, Luzbita. Siempre me ayudas. Thank you. Ok, entonces, este reptiliano que tengo aquí, no estoy hablando de ninguna raza extraterrestre porque a veces la gente me pone comentarios todos simpáticos de que reptiliano, jajaja y no sé qué. Y yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una ciencia que se llama neurociencia y ahí nosotros tenemos tres cerebros y hay uno que se llama el cerebro reptiliano. Es el que nos lleva a la acción. Pero nosotros tenemos el origen, o sea, que lo que da origen a lo que yo soy es lo que yo creo y cuando yo creo, creo con el corazón. Entonces, mira que, digamos, ¿es simple? No, esto no es simple. O sea, esto es un rompecabezas y esto es un juego. Que si yo aprendo a manejar el juego, entonces puedo aprender a salirme de él. Entonces, en ese orden, en ese orden de ideas, yo tengo un programa que es una guía. Entonces, nosotros habíamos dicho, listo, vamos a tener, nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá y aquí hay una creencia, aquí hay un otro punto, otro punto. Y nosotros estamos, digamos, en el cuadrado, ¿sí? En lo que nosotros hablábamos esta semana. Si yo creo con el corazón, ¿cómo hago yo para cambiar esa creencia? ¿Cómo hago yo para decir, es que yo vine a este planeta Tierra a vivir la felicidad y a vivir la abundancia? Pero esas son las raíces, las raíces depresión, es frustración, es derrota. Yo la experimento con los pies en la Tierra y cuando yo la aprendo a vivir, cuando la aprendo a experimentar, cuando la aprendo a sentir, entonces yo puedo trascenderla. Lo que pasa es que nosotros queremos ser millonarios, saludables y felices, pero no queremos hacer la acción que corresponde a esa transformación. Para poder trascender, para poder... Es un error, creo que es un error pensar que es que queremos vivir solamente en la luz. No, tenemos que vivir en la oscuridad. Dice, para ello experimentas la infelicidad y la pobreza. Tu trabajo es trascenderla. Hay gente que nació pobre y murió rica. Hay gente que muere, que nace rica y muere pobre. Hay gente que nace pobre y muere pobre. Yo, yo escojo. De hecho, yo he tenido mancarrotas. Yo las he elegido. ¿Por qué? Porque tengo un origen y este origen viene en mi ADN. Y este origen viene de mis vidas pasadas. Y el que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. Entonces, ¿a qué vine yo a esta tierra? Pues, yo me di una respuesta, ¿sí? Si no, vine muy lejos. Yo vine a ser feliz y a vivir en abundancia. Pero vivo mal. Estoy quebrada. Estoy en bancarrota. Estoy triste. Estoy deprimida. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Aprender a vivir eso. Experimentar eso. Aceptar eso. Y salirme del cuadrado. Que nosotros habíamos quedado. Que cómo nos salíamos del cuadrado. Porque nosotros estamos encerrados en una cárcel de paradigmas. ¿Cierto? Hasta ahí habíamos llegado y habíamos dicho que cómo se salió uno del cuadrado. Ajá. Hasta ahí. Vamos, vamos bien. Hola, buenos días. Dice, dice Lupita. O sea que si no hemos tomado acción es porque en el fondo no lo creo. Es así. Sí, Lupita. No lo crees. Porque vuelvo y te lo voy a volver a leer. Miren, ustedes no saben lo que es uno ser escritor. Me levanté desde las 5 de la mañana para escribir una página. Miren lo que he escrito. Miren. Esto. Todo lo que obtienes y eres tiene el origen en un sistema de creencias. Es decir, tienes la certeza, la confianza de que así es. Está basado en lo que tú crees. Y tú no crees con el pensamiento. Crees con el corazón. Y el corazón es el que realmente tiene el magnetismo. Por lo tanto, un imán que atrae los pensamientos así como los materializa. Entonces, ¿qué vas a materializar? Vas a materializar lo que crees con el corazón. ¿Cómo yo cambio? Ya habíamos dicho. Primero, tengo que saber cuáles son los programas, los patrones, las creencias de mi pasado. No se vaya muy lejos. Váyase para donde su papá, su mamá y para ahí contar. Por ahora. Porque si se quiere ir por allá para sus ancestros y hacer regresiones y se enreda y se queda en el pasado. Y este tiempo es muy cortico. Y este tiempo es ya para mañana. O sea, ya no tengo tiempo de hacer muchas regresiones. Entonces, tengo tiempo de mirar. Es más, mire su presente. ¿Cómo es su presente? Y de acuerdo a su presente, entonces, esos son los programas. Hasta ahí vamos bien. Listo. Ahora. Tony, estoy ocupada y estoy haciendo un video y estoy trabajando. No voy a salir. ¿Ok? Me espera que yo termine. Bueno, lo que pasa es que el perro me está mandando. Perdón. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo me salgo? Hasta ahí, Lupita, te queda claro, ¿cierto? Lupita, sí, así es. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo entiendo que yo creo lo que, no lo que pienso, sino lo que creo con el corazón y cómo voy a reprogramar? Entonces, primera forma de reprogramar. Se reprograma con afirmaciones. Aquí, perdón. Aquí en el libro, todo es posible, inventa tu futuro. Hay una lista de 72 afirmaciones. Hoy estamos trabajando esta, vine a ser feliz y a vivir en abundancia. ¿Ok? Es esto lo que estamos trabajando y lo estamos sacando de este libro que se llama Todo es Posible, inventa tu futuro. Listo. Entonces, ¿cómo reprogramo? Vamos a reprogramar hoy y vamos a decir, estás aquí en este planeta tierra, tierra, aquí donde yo pongo mis pies, ¿sí lo suena? Si les suena lo de la tierra, entonces, aquí, ok. Entonces, estás, esta es la tierra, y en la tierra tienes los pies, y en la tierra siempre que vas a sembrar algo, cualquier cosa que vas a sembrar, tienes que ir primero a la tierra, no puedes sembrar en el cielo, porque en el cielo no se puede sembrar. Entonces, yo tengo que sembrar en la oscuridad. Estás aquí, en este planeta tierra, porque quieres vivir la felicidad, porque quieres vivir la abundancia, pero, para ello, experimentas la infelicidad y la pobreza, te entierras en la oscuridad, la tierra es oscuridad. La tarea de nosotros está en trascenderla, en ser capaz de ser creativos. Entonces, para eso voy a reprogramar. Entonces, la primera forma de reprogramar es, ok, estoy aquí porque quiero vivir en abundancia y porque quiero vivir la felicidad y la abundancia. Entonces, vivir, abundancia y felicidad. Pero, la tarea de nosotros, que eso es lo que pienso que se nos ha olvidado, es la vivir la experiencia. ¿Y para qué yo quiero vivir la experiencia? Para trascenderla y para decir, ¡ay, lo logré! ¡Qué bien! Y poder enseñar y poder compartir con otros la abundancia y poder compartir con otros la felicidad. Ese es mi punto de vista. Yo estoy hablando de mi punto de vista. Entonces, vivir en la abundancia y felicidad. Pero tengo que experimentar experiencia. Yo no puedo experimentar algo si no es en la oscuridad y en la tierra. En la tierra es donde se materializa, no se materializa arriba. Arriba, arriba ya crece lo que usted sembró, ¿sí? Usted, ya cuando el árbol crece, ya pues es la flor divina preciosa. Pero ahora estamos hablando de la raíz. Entonces, hay un patrón. Estos son los patrones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer mi mente para salirse? Tony, estoy ocupada. Para salirse de estos patrones. Tiene que tener, crear perspectiva. Sí, entonces vamos a hablar de la perspectiva. Perspectiva. Ok. Pregunto. ¿Ven estos cuatro puntos, estos puntos acá? ¿Sí? Deme un segundo. Nosotros normalmente estamos atrapados en estos factores de no tengo y como no tengo dinero, entonces me siento atrapado. Para cambiar, tengo que empezar a cambiar la perspectiva. ¿Cómo empiezo a cambiar la perspectiva? Mirando las cosas desde otro ángulo. Normalmente, ¿cómo juntarías estos, estos, estos puntos? ¿Cómo juntarías estos, estos puntos sin alzar el lápiz? Entonces, ahí empieza una cosa que se llama la creatividad. Empieza una cosa y dice, ok, entonces yo estoy aquí porque quiero vivir la felicidad y quiero vivir la abundancia. Pero para vivir eso, experimento la tristeza, experimento la infelicidad, experimento la pobreza y la trasciendo. ¿Pero cómo la trasciendo? Cambiando la perspectiva y empezando a ser creativos. Entonces, primero, cambio la perspectiva. Después, segundo, empiezo a ser creativo. Y no hay una forma correcta de hacerlo. Lo único es que tú, dentro de ti, tienes la clave. Porque yo te puedo decir, dar un ejemplo, pero la única persona que tiene el poder y que puede crear algo diferente eres tú. Entonces, el trabajo es interno. El trabajo no es con el vecino. El trabajo es conmigo. Y como yo sea capaz de unir estos puntos de esa misma manera, entonces voy a trabajar. Entonces, voy a empezar a tener creatividad. Cuando nosotros empezamos, este lado del cerebro, el izquierdo es el racional. El lado derecho es el creativo. Y el lado derecho del cerebro se conecta con el corazón. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar el lado derecho, empiezo a ser creativo. Y para yo ser creativo, tengo que mirar desde otro punto de vista. Entonces, ¿yo cómo hago para salirme de este cuadrado? Primero, para salirme de un cuadrado, tengo que empezar a pensar diferente. Y una manera de pensar diferente es... A ver, voy a unir este cuadrado. ¿Cómo? ¿Cómo lo uno? ¿Cómo lo uno? Voy a unir estos puntos. Así, 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 y así. Y diría... Me líbido. ¡Op! 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 Entonces, esta... Es una manera diferente de unir los puntos. No fue con un cuadrado. Uní los puntos de una manera diferente. Entonces, tenemos que empezar a pensar diferente. Y cómo se piensa diferente. Empezando a usar la creatividad. Puede ser que Ruth me diga... No, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer de otra manera. Entonces, acá Ruth me va a decir cómo lo va a unir. Puede ser que otra persona me diga... Tony, estoy ocupada. Ay, Dios mío, ayúdame, señor. Puede ser que otra persona diga... No, ¿sabe qué? Yo los voy a unir así. A ver, ¿cómo los uno? Voy a hacer... Así, así, así. Esta es otra manera de unirlos. Ruth puede decir... No, ¿sabe qué? Ya, ya. Nelson, Nelson, ¿cómo los unirías? Nelson tendría otra manera de unirlos. Entonces, cada persona tiene que experimentar cómo unir los puntos. Cómo unir esos puntos para poder salirnos del cuadrado. Puede ser... Otro puede decir... No, ¿sabe qué voy a lanzar acá? El punto es que hay que empezar a ser creativos. Hay que empezar a salir. Y fíjense que se salió... Se salió del cuadrado. Tienen que salirse del cuadrado. Tienen que salirse de lo tradicional para poder lograr un cambio. Porque con lo tradicional no logramos absolutamente nada. Entonces, vamos a empezar a trabajar lo que es la creatividad. Con esa creatividad podemos empezar nosotros a trabajar y a experimentar. Y a decir, ¿sabe qué? Sí, voy a experimentar. Voy a trascender hoy esta parte. Bueno, en este momento ya terminé, digamos, lo que era el cuadro completo. Era, yo soy el programa que tengo. Yo soy el patrón que tengo. Yo soy la creencia. Y estas creencias y estos programas son el origen que viene de nuestros ancestros. Luego, ya dándome cuenta que yo creo no con el pensamiento, sino con el corazón. Entonces, empiezo a valorar y empiezo a decir, ¿sabes qué? Sí, le voy a prestar importancia a las creencias. Y la creencia que estamos trabajando en este momento es, yo no tengo. Ok, entonces, a partir de ahí, que yo no tengo, empiezo a cambiar y vivo y acepto la pobreza y acepto la incapacidad. Vea, Tony. Tony, ¿qué le pasa? No quiere que lo muestre en televisión. Estoy haciendo un video, Tony. Tranquilo. Estoy haciendo un video y estoy ocupada. No lo puedo atender. Yo ahorita salí con usted. Ok, qué pena con ustedes, pero es que aquí este muchachito me tiene así. Listo. Entonces, me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy, cómo pudiste entender la perspectiva, qué pudiste aprender y cómo salirte del cuadrado. Yo simplemente te di una manera diferente de ver las cosas, pero tú puedes salirte del cuadrado de otra manera. Mira, pudiste haber dicho, no, sabe que voy a unir estos otros puntos. Hay muchas maneras de salirse de ese cuadrado. Lo que pasa es que hay que practicar. Entonces, con la práctica, la práctica es la que hace realmente al maestro. Es con la experiencia. Por eso te digo, ¿cómo me salgo de ser pobre? ¿Cómo me salgo de ser depresivo? ¿Cómo lo hago? Bueno, inmediatamente al aceptar ese hecho y al querer empezar a experimentar, entonces vamos a poder hacer un cambio. Porque nos enseñaron que los puntos se unían con líneas rectas dentro del cuadrado. Y al empezarte a decir, no, sabe que cambie su punto de vista y cambie su manera de ver las cosas. Bueno, entonces, cuéntame, ¿qué aprendiste? Hola, Michelle Méndez, ¿cómo estás? Bueno, yo aquí, feliz, con esto quería, vuelvo y insisto, aquí les voy a colocar. Te invito a que te leas este libro, copy, 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 paste, ok. Aquí te invito, vamos a ver qué tienen para compartir. Listo. Bueno, cuéntame, cuéntame qué, cuéntame qué, qué aprendiste hoy. Voy a empezar a mirar a ver qué me escribieron y les agradezco mucho a todos. Voy a ignorar a Tony. Ustedes sí saben que yo lo estoy ignorando, él sabrá que yo no lo estoy ignorando. Ok. Paco Moreno, Marta, hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué aprendiste, Paco, cuéntame qué manera encontraste de unir esos nueve puntos, el problema de los nueve puntos, cómo los, qué creativo fuiste para hacerlo. Jorge Hernán Zapata, David Rodríguez, hola, Adriana Hurtado. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué aprendiste, Javier Solís, cuéntame qué aprendiste, Oscar Restrepo, sí, ya, ok, ya lo arreglé, esto, Frisco García, cuéntame qué aprendiste hoy con respecto a esta frase de vivir feliz y aún en abundancia, pero para eso experimenta la infelicidad y para eso experimenta la pobreza. Lupita, cuéntame, bueno, Lupita siempre me comparte, hola, buenos días, Yuri Algarino, hola, ¿cómo estás? Lupita dice, o sea que si no he tomado acción es porque en el fondo no lo creo, es así, sí, así es, es porque acuérdate que tú crees con el corazón, no con el pensamiento, entonces tú no puedes decir, yo quiero ser millonaria, saludable y feliz y simplemente no lo crees, tienes que empezar a activar el corazón. Bueno, perfecto, Chapi, Lupita Rojo, ok, gracias Lupita, Roberto, Juan Antonio Garza, cuéntame qué aprendiste, Blanca, hola, ¿cómo estás? Nelson, Ruth Arango, Antonio Ríos, mi cuñado, Rixio de Jesús, cuéntame qué aprendiste, Michel. Bueno, las personas que hayan visto el video en grabación, por favor, cuéntenme qué aprendieron, es muy importante que ustedes escriban lo que ustedes aprendieron, porque cuando ustedes escriben lo que ustedes aprendieron, su cerebro recibe lo que ustedes escriben como otra verdad. Si no lo escriben, esto está científicamente comprobado que el escribir es la manera como tú conectas neuronas. Mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta escribir, no importa que sea malo o bueno, bonito o feo, no importa. Lo importante es escribir, yo soy de las que lleno los cuadernos, porque mi cerebro entiende cuando yo escribo y fuera de eso entiende cuando lo puedo explicar. Si tú ves el video y haces un resumen y dices, ok, ¿qué aprendí yo hoy? Yo aprendí que estoy aquí en este planeta Tierra porque quiero vivir la felicidad y la abundancia, pero para vivirla tengo que experimentarla y trascenderla y cómo la trasciendo. Inmediatamente tu cerebro empieza a hacer preguntas y cómo la trasciendo y cómo lo puedo hacer y tu cerebro inmediatamente te empieza a prestar neuronas. Con este ejercicio que es el de la creatividad, júntate con niños, júntate con menores de edad y vas a ver que ellos tienen mucha creatividad porque a nosotros ya estamos más cuadriculados y vas a ver que ellos te van a enseñar y te van a decir cómo pueden hacer, cómo pueden unir esos nueve puntos sin despegar el lápiz del papel. Empieza a hacer ese tipo de ejercicios y verás que vas a hacerlo. De todas maneras, muchas gracias, les agradezco muchísimo. Mañana nos vemos en el reto de los 45 días. Estamos trabajando con la creencia patrón. Yo no tengo dinero para empezar un proyecto. Como yo no tengo dinero para empezar un proyecto, eso me da pereza. Y como yo tengo pereza, la pereza es la inacción. La pereza es la madre de todos los vicios. No haces nada, entonces ¿cómo quieres ser rico? Con el pensamiento solo no funciona. No funciona, ¿ok? Por eso es que pensamientos positivos no funcionan. Es un trabajo más interno. Te dejo por hoy. Mañana vamos a seguir reprogramándonos. Todos los días nos vamos a reprogramar. Aquí tengo... Aquí tengo... 72 frases para que tú puedas reprogramar tu mente. Estamos trabajando en la frase número 44. Disfruto de todo lo que poseo en este momento, aquí y ahora. Mañana... Perdón, hoy trabajamos la 45. Vine a ser feliz y a vivir en abundancia. Ok, vine a vivir feliz y a vivir en abundancia. Pero tengo que experimentar la pobreza y yo misma tengo que aprender a trascenderla. Uy, qué reto tan bacano, ¿no? Eso para mí es chévere. Me gusta salirme de ahí. Y dejar de pensar de que el problema fue de regresiones y que yo fui en la otra vida. Sí, el karma existe. Sí, existen las vidas pasadas. Pero esta vida que tengo en este momento es la única que tengo para trascenderla. Y si soy pobre es porque quise vivir la pobreza para experimentarla y para trascenderla. Y si soy infeliz es porque quiero vivir infeliz para saber qué se siente ser infeliz y poder experimentarla y poder trascenderla. Ese es lo más lindo que yo he podido aprender. Ok, Lupita. Lo que sí me pasa es que no tengo dinero para el proyecto. Me da miedo arriesgar lo de mi familia y me paralizo. Importante tema ese, lo que pasa es que no tengo dinero para el proyecto. Te voy a decir una cosa, Lupita. Cuando no tienes dinero para el proyecto es porque tú no crees en el proyecto. Cuando yo empiezo a creer en el proyecto y cuando yo empiezo y digo, sí, es que esto va a funcionar. Es que yo lo creo, es que sí. Y yo estoy empecinada y me obsesiono y lo voy a hacer y lo empiezo a creer. El primer trabajo que tienes que hacer, Lupita, es empezar a creer en ti. A creer en que tu idea vale. Porque va a llegar uno que tiene dinero. A mí me pasa. Marimelga, ve, tengo este dinero. No sé qué hacer con él. Marimelga, ve, es que yo estoy muy ocupado y ve. O sea, va a llegar alguien con dinero y te va a financiar. Va, el universo es lindo, el universo es divino. Pero acuérdate que tú creas, acuérdate de esto, te lo voy a volver a leer. Con respecto a los pensamientos, estos son energía eléctrica. Lo que tienes en tu cabeza es electricidad y en tu corazón tienes un magneto que lo atrae con fuerza. Y por medio de la ley de atracción atraes lo que crees. Entonces, me da miedo arriesgarme es porque no estás muy convencida de tu proyecto o del proyecto que te están diciendo. Entonces, es como, empiézatelo a vender a ti. Sí, sí, cuando yo empiezo, ok, me lo voy a vender, yo me lo voy a creer, yo lo voy a trabajar. Porque la energía es un magneto, vuelve y juega, cuando crees se convierte en imán y atraes eso que tú crees. Entonces, va a llegar personas que te van a decir, uy, Lupita, mira, eso me gusta. Pero porque tú empezaste a creer. Entonces, tiene mucho que ver. Empiézate, primero, cree en ti. Segundo, cree que lo que tú vas a hacer es a eso que viniste a esta tierra. Eso que estás viviendo, esa es la experiencia. Eso que tú piensas, eso vale. Y empezarle a dar valor a lo que tienes, que fue lo que hicimos la semana pasada. Bueno, el perro dejó de ladrar, pero miren lo que me hizo. Oh, my God. La ladradera del perro. No sé si esto es falta de educación, pero miren. Mira lo que hizo el perro. Tenía ganas de hacer popó, me ladró y me ladró, lo ignoré. Entonces, ese perro es tremendo. Y ahí concluyó el perro. ¿Cómo le parece, Lupita? Ok, Lupita. Bueno, mañana continuamos con otras frases, con otras... Porque lo que empezamos a trabajar entonces es la creatividad y empezar a ver el problema desde otra perspectiva. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Y a las 11 y 11, mañana nos veremos con esta otra creencia y es... Vine a disfrutar de este paraíso. Pero para poder disfrutar del paraíso, tuviste que nacer, tuviste que... ¿Y por dónde naciste? Por el vientre de la madre. ¿Por dónde naciste? No, eso es un espectáculo. Bueno, la verdad que yo estoy feliz porque resulta que la madre es la raíz, pero eso es otra perspectiva diferente. Y para nosotros nacer tuvimos que pasar por el útero de la madre y salir todos ensangrados y salir todos sucios y ser unos bebecitos. Y esa es la experiencia, pero esta tierra es el paraíso, es otra perspectiva. Mañana hablamos de eso. Esa frase me encanta. Vine a disfrutar de este paraíso. Entonces vamos, pero ¿de dónde vinimos? El origen no fue fácil. Bueno, nos vemos mañana con ese tema. Chao. Ayúdenme a compartir el video. Gracias.